Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? Señores, últimamente he visto que han estado sucediendo cosas tan extrañas en las que uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? En las redes sociales sale un video en donde a este joven que ustedes están viendo aquí ya todos lo conocen, no hay ni siquiera ni por qué mencionarlo porque es uno de los más pegados en las redes sociales propietario de una de las plataformas más fuertes que existe en República Dominicana y en toda Latinoamérica lo ven ustedes ahí, Santiago Matías y hay un video que se hizo viral y es en donde él fue, no como invitado él fue al programa Sin Filtro que pertenece a la plataforma de Alofoque Group él llega, inmediatamente llega el jefe ¿qué tienen que hacer sus empleados? venga, siéntese, siéntese, vamos a hablar estando, dando declaraciones acerca de todos los planes que él tiene y lo que está pensando hacer en un futuro inmediato llega el momento en donde Robert, me parece que se llama Robert, sí, el que tiene que ver con es la cabecilla de Sin Filtro que vuelvo y repito, pertenece a la empresa de este joven pero lo que le quiero decir a ustedes con esto es que a veces usted tiene que tener mucha cuenta para hablar es mejor a veces pensar antes de hablar para saber que usted va a decir a ver a quien ofende y a quien lo ofende y este muchacho Alofoque cuando se le preguntó cuando Robert le preguntó qué iba a pasar con Amelia Alcántara Amelia Alcántara es la que ustedes saben que está y pertenece al programa de Sin Filtro la que tuvo el problema con el esposo que aún todavía está preso en medida de coerción por la por el trompón o la galleta que fue grabada en una de las discotecas y esto le trajo de por sí que la justicia pues tomara cartas en el asunto y cuando se le preguntó a él que qué opinaba él dijo muy francamente es que Amelia Alcántara se va de aquí si ella quiere porque ella aquí puede hacer lo que le dé la gana y siempre será bienvenida y si por mí fuera ella más nunca sale es más ella atento a mí va a estar aquí hasta que ella quiera no hasta que quiera yo no hasta que ella quiera se le dio la risita de orgullo a Amelia Alcántara una cosa esa muchacha estaba que ya no cabía en esa silla porque cuando el jefe habla y dice eso entonces tú te creces pero ahí no es que está el meollo del asunto el asunto está en cuando Robert cae donde otra de las jóvenes que no sé si está ya empleada o no está estaba en planes de estar con con él con con nuestro hermano y amigo Alofoque pero no en ningún momento se sabe qué va a pasar con esta joven que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla supuestamente ella iba a estar con Alofoque en el programa que él tiene para las redes sociales esos eran los planes que había pero de repente veo como que no que a ella no la no la tomaron en cuenta creo que la no no llegó no llegó a estar pero Robert le pregunta pero y qué y qué tú piensas hacer entonces con esta dice bueno si ella quiere venir que venga aquí a Sin Filtro pero tiene que estar bajo bajo el mando de Amelia Alcántara Amelia es más Amelia Alcántara es su jefa yo esa muchacha de una vez Amelia cuando vio eso se vio ese abrazo que le dio chequen el video para que ustedes vean y le da un abrazo como de orgullo como que wow eso era lo que ella quería porque yo no sé ustedes sabían que entre estas dos muchachas hay un problema hay un problema de orgullo hay un problema ustedes saben cómo son las mujeres como son las mujeres las mujeres tú la ves que se abrazan casi la gran mayoría pero que si se pueden clavar un cuchillo por la espalda se lo clavan entonces es lo que le estoy diciendo que esa esa declaración que él dio yo 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 como como ente de la sociedad digo que él debió de verse de verse autoanalizado porque sea como sea denigra una mujer eleva a una pero denigra a la otra cuando tú le dices a a a esa gente que te está viendo que te está oyendo bueno si ella quiere que ven si ella quiere que venga o sea no que yo le estoy diciendo no no ella va a venir ya yo hablé con ella ella va a formar parte también aquí del programa sin filtro va a estar al lado de Amelia va a estar al lado de todos ustedes de ustedes de los que están aquí eso es pensé yo que eso era lo que él debió de haber dicho no sé si si llegaron a eso pero lo que le quiero contar con esto es que a mí a mí en particular no me gustó es la forma como él denigró a esta joven no puede ser posible porque es una dama y tú no puedes decirle a la sociedad que ay sí sí ella es buena porque ella cuando ella estuvo como invitada especial en mi programa la gente le gustó y quise que formara parte de nuestra empresa pero aquí en sin filtro si ella quiere venir que venga oye si ella quiere venir que venga pero que eso fue lo que no me gustó sabiendo él el problema que hay entre estas dos mujeres si ella quiere venir que venga pero tiene que estar debajo del mando de esta que está Emma esta es la jefa de ella señores hay que tener cuenta para hablar y a mí me da pena con ese muchacho porque él él es muy bueno y me dicen que es muy buena gente no lo he conocido todavía pero la prepotencia la prepotencia lo está ahogando son personas que ya se creen dioses en la tierra son personas que denigran personas que ni escapa todo el mundo aquí el que sabe soy yo yo soy el que sé aquí y aquí está el que yo quiera y el que no que se vaya por ahí mismo o sea no es como como se dirigen esos grandes empresarios que tú no lo ves haciendo escándalo que ellos no denigran a ningún ser humano y menos es un empleado de ellos entonces por qué no aprender de eso que es lo que yo le quiero dejar dicho con esto al joven Santiago Matías a los foques esa forma de decir que esta joven que usted ven aquí ella no ella o sea como que a ti no te interesa si ella va a estar ahí porque si te hubiese interesado tú dices no 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 ella viene ya ella va a estar aquí en Sin Filtro y van a estar las dos comentando ahora que yo he llegado a pensar que un equipo tan fuerte y una cabeza que tiene ese muchacho que viven planificando todo cuando viene a ver la muchacha si no está en el aire ya va a estar y qué va a pasar para levantar a Sin Filtro que es de los programas que pertenecen a los foques group que es el que tiene menos que tiene menos suscriptores menos vistas menos seguidores por el por el tapo está por debajo de los otros entonces puede ser que sea una táctica de este joven empresario de muchacha ya ustedes saben yo la voy a poner a pelear a ustedes dos yo quiero que ustedes cuando ustedes se sienten aquí díganse de todo díganse de todo porque la cuestión es levantar el morbo para que esa gente que está aquí y que nos siga a nosotros los que siguen a los otros programas de los foques group también les interese este Sin Filtro que es que me interesa parar aunque tiene muchos seguidores y mucha gente pero no es lo que yo esperaba ni lo que yo espero entonces yo necesito que cuando venga ella a ti Amelia te voy a decir cuando ella venga yo necesito que ustedes aquí armen un lío se digan hasta barriga verde y si es necesario sea que hice el aruñazo váyanse al aruñazo porque yo con esta idea lo que estoy planificando es que al yo decir que Amelia va a ser la jefa de ella tú sabes que ella no se va a quedar así porque pero tú me estás tú me estás ofendiendo tú sabiendo que entre ella yo hay problemas tú no me puedes venir con esa vaina mía ahora decir que Amelia la jefa mía no pero para mí que es un truco si ya no si ya no está pasando no dura mucho porque están jugando con la inteligencia de ustedes ustedes están cayendo fácilmente ya ellos entienden que esas son de las cosas que a ustedes les gustan y entonces las crean para que ustedes se diviertan y comenten y le den view o sea le den like y está muy bien por Santiago porque es verdad esa clase de cosas de levantar el morbo de la gente es lo que da resultado y yo los felicito por eso por esa razón tiene tanto éxito por esta razón yo los felicito a los del equipo de él del entorno porque yo sé que él es la cabeza pero según informaciones que yo tengo él tiene un equipo ahí en donde viven ingeniando esa vaina y se la plantean a él y si la ve bien de una vez dice no no pues vamos a darle y eso es lo que le ha dado todo este resultado a este joven llamado Santiago Matías que yo puedo decir que me quito el sombrero ante él porque este muchacho no tiene esa preparación académica pero tiene una oye tiene una mente y una y una una forma futurista demasiado porque sabe ya que las redes sociales es lo que lo que hay que seguir porque eso será el principio y el final de la tierra y él va a estar sacándole beneficios hasta que hasta que la tierra explote pero lo que yo quiero comentar con esto es que Santiago Matías debió de haber tenido mucho cuidado para hablar de una dama porque sea ella podrá ser vamos a decir no es que lo es prostituta que no le veo tan porque déjenme decirle a ustedes que la prostitución es la profección más vieja del universo así que no crean ustedes que cuando ustedes le dicen prostituta o alguien le dice prostituta ella debe sentirse avergonzada no al contrario es la más vieja profección que ha existido en la tierra pero no con esto quiero decirle que ella es prostituta sino que podrá ser lo que sea pero es una dama que tiene sus hijos una dama que tiene su madre que tiene su padre y o sea que eso hay que tener mucha cuenta para usted hablar de una mujer y mucho más delante de otra que entre ellas ustedes saben que está esa cuestión ahí si la van a juntar a esas dos oigan lo que le voy a decir a ustedes una de las dos no va a durar mucho en ese programa porque cual de las dos son más boquita caliente y ya ustedes saben eso es cual de las dos son más guapa y yo creo que para poderla mantener si la pusieron en el mismo asiento se acerca a las dos en el asiento no van a durar mucho porque se van a los puños y lo digo yo a las dos Amelia es guapa y boca sucia y esta ni se diga esta si que es guapa no tiene miedo esa fácilmente el darle el volarle arriba le da trepito pero vamos a esperar que eso no pase vamos a esperar que eso no pase bueno señores a ustedes muchas gracias por mantenerse con nosotros en este espacio Chucky Núñez TV les agradece su sintonía y nos vemos en una próxima ustedes saben que yo vivo a las hechas y esas son de las cosas que ahora están sonando pues yo te las estoy llevando ya lo sabes damele like comenta por favor y sígueteme suscribiendo llamando gente para que se suscriban que vamos ya rumbo al medio al medio ciento eso significa que dentro de tres o cuatro meses posiblemente ya yo tenga mi mi placa de reconocimiento de youtube que depende de ustedes háganme ese regalo pues yo necesito tener ahí atrás esa placa de reconocimiento de youtube por haber cruzado a la meta de los cien mil suscriptores que yo sé que con la nuez de ustedes y con ese cariño que ustedes le tienen a personas como yo que ustedes saben que yo no le hago daño a nadie yo doy hasta pate pero menos para hacerle maldad a ningún ser humano prefiero mejor vivir trancado así el día que yo tenga que hacer de una maldad a lo mejor por eso que la gente me quiere tanto nos vemos en una próxima